Para las personas con discapacidad, el deporte es una herramienta fundamental en donde encuentran un apoyo para superarse a sí mismos cada día. Por esta razón, Funter en conjunto con Olimpiadas Especiales firmaron un convenio de cooperación que busca su inclusión en la sociedad. Para Funter significa un tema muy, muy importante porque a partir de este momento vamos en alianza con Olimpiadas Especiales a lanzar un programa de deportes para toda nuestra población discapacitada. Es importante que nuestros jóvenes usuarios se superen, superen más su discapacidad por medio del deporte, que les va a dar alegría, que les va a dar entusiasmo y que les va a dar sanidad física y emocional. Lo que queremos es ayudar, ayudar a participar a estos chicos a que empiecen a un deporte, porque todos sabemos que el deporte cambia vidas, cambia familias, cambia mentalidad. Nosotros ya tenemos varios años de tener esta experiencia de atletas jóvenes y realmente les digo, hemos visto muchas maravillas. Bajo este convenio, Funter y Olimpiadas Especiales realizarán actividades como el programa de atleta joven, ideal para el desarrollo psicomotor e iniciación al deporte. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.